Pacho gana en su debut con el PSG 4-1, el marcador se abrió pronto en el partido con un gol de Eli a los 3 minutos de juego, ese fue el único gol en el primer tiempo en el que le fue bien a William Pacho con algunos quites y siempre iniciando las salidas desde atrás. Ya en el segundo tiempo a los 4 minutos de juego les empatan el 1-1 y así parecía que iba a acabar hasta que los cambios que hizo Luis Enrique hicieron la diferencia el 2-1 llegó por un cabezazo de Dembélé en el minuto 84, dos minutos después Barcola marca el 3-1, en el minuto 90 marca Columani el 4-1 desde el punto penal para concretar la goleada. Mientras que Pacho en el segundo tiempo tuvo un buen desempeño, no tuvo errores.